Un baile celebrado con motivo de las fiestas patronales en la localidad de Santa Casila, perteneciente a este municipio, acabó en tragedia cuando unos pistoleros mataron a balazos a cuatro personas y dejaron lesionadas a igual número, según los datos obtenidos por este medio. El evento criminal desató la movilización del personal de seguridad pública y de las corporaciones de auxilio. El baile fue en la avenida Lázaro Cárdenas, en el centro de Santa Casilda, justo enfrente del auditorio ejidal, a unos metros de la puerta del acceso principal. Quedaron tirados los cadáveres baleados de dos hombres que están en calidad de desconocidos. La Fiscalía General del Estado inició las pesquisas. Asimismo, en un domicilio de la calle Melchoro Campo estaba sin vida y con varias lesiones de proyectil de arma de fuego, Rubía, de 26 años de edad, misma que fue llevada hasta ahí para ser resguardada, sin embargo, pereció por la gravedad de sus heridas. Posteriormente, los expertos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la calle Luis Donaldo Colosio, en la esquina Enrique Ramírez, frente al inmueble 26, en Nuevo Urecho, donde al interior de una camioneta de la marca Chevrolet hallaron un muerto a balazos Esteban P, el cual también había quedado lastimado en el ataque a tiros. Finalmente, se supo que los lesionados de este caso son Lucio P, Brian Iván O, Eduardo P y Joel P. La carpeta de investigación conducente fue iniciada por los especialistas con el objetivo de esclarecer el tema. Los cuatro cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Transcindió que los sobrevivientes fueron auxiliados por sus propios amigos y familiares, siendo canalizados a recibir ayuda de los doctores. Los policías buscaron a los agresores, pero sin obtener resultados positivos en su localización, dijeron a este medio voces oficiales. Informo Par 113, Los Más Cervantes.